Las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para protegerse de las variaciones en el valor de las monedas. La vida le sonríe el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. Sus productos se venden bien en todo el mundo, aunque podría ir aún mejor. En el primer trimestre del ejercicio contable 2016, Apple facturó 76 mil millones de dólares. Sin los efectos cambiarios, habrían sido 5 mil millones más. Entre otras cosas, un dólar relativamente fuerte le ha costado a la empresa un 7,5% del volumen de ventas. Pero el efecto cambiario también funciona a la inversa, como puede confirmar el presidente de Siemens, Joe Quesa. Una buena cantidad de ventas viene acompañada de un plus gracias a un euro a la baja que hace más accesibles los normalmente costosos dispositivos de alta calidad de Siemens. Siemens habría alcanzado en el primer trimestre del ejercicio 2015-2016 los 17 mil 500 millones de euros, pero al final fueron 19 mil millones. Un incremento del 8% gracias a las adquisiciones, pero sobre todo a los efectos cambiarios. La fluctuación de las divisas tienen un impacto fuerte en el balance, por eso, para evitar altibajos, las grandes empresas intentan asegurarse en los bancos. Y lo hacen a través de complicadas maniobras de cobertura de riesgo financiero. También existe una segunda opción muy utilizada, plantas de producción in situ. Lo que se vende en dólares, por ejemplo, se produce también en dólares. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, no pueden reducir tan fácilmente el riesgo cambiario, porque a menudo no son clientes atractivos para los bancos. Ni tampoco se pueden permitir tan fácilmente una planta de producción en el exterior. ¡Suscríbete al canal!